Último momento Atención, mucha atención a este informe de Último Momento, mucha atención a acciones fuertes en el norte del país, Zuli Cali, está en el lugar de los hechos, adelante Zuli. Último momento Se debe escuchar un poco hueco, compañeros, el audio, pero tenemos que protegernos con las máscaras antigas ahí, que me coordinen por favor el audio si se escucha bien, y es que se han colocado los protestantes desde la parte de arriba, desde los cerros, y no me va a quedar usted, pero están lanzando bombas lacrimógenas. Los protestantes están lanzando bombas lacrimógenas, y se han podido identificar que tienen armas de grueso calibre, tienen armas de grueso calibre, y aquí observamos como los miembros de la policía están comenzando pues a tratar de disuadirnos con las bombas lacrimógenas. Aquí donde nos encontramos, estamos hablando que es la zona cero, la zona cero, y se puede observar donde están los vagones quemados, y también algunos de ellos que habían quedado en este sector, están también ya saqueados. Es increíble cómo se observa todo el panorama, aquí parece una zona de guerra. Aquí hay contenedores que llevaban pues diferentes productos que no lograron cruzar y que han quedado aquí varados. Algunos productos que ya no se encuentran en su historia, otros, estamos escuchando también algunos disparos. Estamos escuchando disparos en estos momentos, aquí en el sector de Dos Caminos, cuando estamos proporcionando imágenes en vivo y en directo desde... Pero aquí en este sector, compañeros, cuando la policía militar, Policía Nacional, las fuerzas especiales, están tratando de poder liberar toda esta zona, un lugar ya incendio, incendio de gas lacrimógeno y observamos de igual manera cómo desde la parte de arriba se están lanzando piedras. Y es que aquí en este sector de Dos Caminos, es una zona que está rodeada pues con algunas montañas, donde pues ahí reside la gente. Sí, ahí mismo es donde se han ido a refugiar para poder evitar tener cuerpo a cuerpo con las autoridades policiales. Sin embargo, aquí donde nosotros... Es imposible poder contar la cantidad de contenedores en los cuales ya han sido quemados. La gente que reside en este sector pues ha tenido que salir huyendo, corriendo la parte interna de las montañas, porque se ha llenado todo este sector de gas lacrimógeno que está dando pues esta batalla campal. Hemos venido nosotros mostrando imágenes desde que este condo pues comenzó a despejar toda el área. Y en este momento ya nos encontramos en la parte cero. Sin embargo, según lo que se nos ha informado también en el sector de pimienta, pues también hay otras tomas. En este momento vamos a seguir observando aquí las imágenes cuando se están recibiendo instrucciones para poderse formar todos los miembros de la institución, para poder ver de qué manera logran retomar el control. Esta situación que se vive aquí es algo parecido a una guerra, compañeros. Después hubo una guerra, de un lado se lanzan piedras, del otro lado se están lanzando gas lacrimógenos con tenedores quemados en los alrededores. Y aquí realmente no sabemos cuánto tiempo podrá durar esta situación que se está dando aquí en el sector de Dos Caminos Villanueva. Desde tempranas horas de la mañana, cerca de las 4 de la mañana, comenzó pues ya el cruce de rastras y hasta esta hora la Policía Nacional no ha podido recuperar el control. Había llegado un convoy como a eso de las 11, 12 del mediodía, pero tuvieron pues que retirarse porque no eran los elementos suficientes para recuperar el paso. Hay que mencionar que aquí en todos los alrededores hay una gran cantidad de familias que están encerradas en sus hogares y tendrán que aguantar el gas lacrimógeno que está todo este sector. Estamos en, parece que estamos aquí en Siria, Irán, Irán, ante este despliegue por parte de las autoridades. Ellos pues han tratado, están tratando de poder controlar la situación, pero hemos escuchado disparos, compañeros, como los han dicho, y al parecer pues serían armas de grueso calibre. Aquí lo que se me había mencionado por parte de los maestros que el día de ayer estuvieron en este sector era que eran alumnos los que iban a estar pues permanentes en esta zona. Pero ya a este punto no sabemos quiénes son los que ya se encuentran en este sector, porque ya tener armas y hacer disparos en contra de la humanidad, pues ya la situación ha cambiado en este momento. Así que seguimos observando las imágenes que transmitimos en vivo y en directo desde este sector, cuando ya al menos unos tres puntos han sido liberados. Y mientras tanto se han quedado otros elementos policiales en la parte trasera para que puedan los vehículos no acercarse hasta esta zona. Y ahí estamos en este seminario cuando comienzan ellas pues a introducirse al interior ya de esta zona donde están reunidos todos los manifestantes. Están comenzando a acercarse para ir poco a poco, pues acorralándoles a ellos y hacer que se detengan de estar lanzando piedras. Lo que está ocurriendo en estos momentos, estamos observando imágenes como poco a poco por grupos, pues están acercando en este sector. Estamos escuchando y los otros son disparos los que tienen, son piedras esas, son piedras, son piedras, no lo están diciendo, son piedras las que están sonando en este momento. Y seguimos pues observando imágenes en la situación que pone cada vez más difícil. Aquí está, solamente están los periodistas y que hemos tenido pues obviamente ante nuestra cobertura que tener que movilizarnos hasta este sector y los miembros de la Policía Nacional, Ejército y Cortes Especiales. Televidentes de la Televisión Digital que han salido totalmente de control de estas protestas, estas marchas que iniciaron de forma pacífica y a estas alturas han salido de control. Estamos viendo los contenedores calcinados por completo, todo el producto que ellos llevaban pues fue saqueado y a este punto ya no se sabe cuánto tiempo podrán tardar para poder recuperar el control. Esto es lo que está ocurriendo en este sector compañeros, cuando transmitimos imágenes en vivo y en directo de último momento. Aquí está nuestro compañero Eduardo, el toro mendigo pues tratando también de resguardarse de las piedras y de todo lo que pueda caer desde el cielo. Miren ustedes, lo que está ocurriendo en este momento compañeros, aquí la situación está bastante tonta. Vamos a tratar de ir de una zona de imágenes, permanecemos obviamente en una zona de resguardo para poder obviamente también proteger nuestra humanidad ante lo que está ocurriendo. Aquí donde estamos nosotros estaremos tal vez pues a unos 500 metros nada más de donde se encuentra el semáforo principal del sector de Dos Caminos. Y le decimos a los compañeros también que tengan cuidado porque están lanzando piedras a los camarógrafos, que tengan cuidado porque están lanzando piedras a los camarógrafos desde la parte alta. Y desde allá también se puede escuchar este sector que gritan consignas. Y por allá vemos también otro grupo que viene, cuidado ahí que están tirando piedras. A su lado izquierdo, Eduardo, a su lado izquierdo comienzan ya a correr también los manifestantes. Cuidado, vamos a ver, van a lanzar en este momento ya gas porque los manifestantes se están acercando hasta este sector donde nos encontramos. Y así suena cuando disparan el gas lacrimógeno. Ellos se encuentran pues atrincherados, se encuentran atrincherados detrás de los contenedores que se encuentran cruzados. Los escuchamos en la gente que se vive de tensión en este punto de los caminos y lanzan el gas y las personas que están en este sector pues comienzan a correr para tratar de no respirar este gas. Pero algunos, miren, me voy a observar, agarran las bombas y las devuelven, no con tanta fuerza para que pueda llegar hasta este sector. La situación está tensa, se detienen por un momento, pero como les digo, no sabemos cuánto tiempo podrá durar esta situación que se está dando aquí en el sector de Dos Caminos Villanueva. Sin embargo, no es el último punto en donde tendrán que efectuar desalojo porque de igual manera en el sector de Pimienta y Potrerillos, según lo que nos han informado, hay manifestaciones. Mientras tanto, lo que es el paso en el sector de San Manuel, este sí, pues ya fue liberado por otros miembros. Continúan lanzando gas latimógeno y aquí pues estamos a la espera de que las autoridades, el coronel que está al mando de este grupo pues pueda tomar decisiones. De qué manera van a poder ellos pues llegar hasta el punto donde se está el corazón de todo este grupo de villanovenses, serías, que están aquí situados y que han mantenido esta protesta ya por largas horas. Momentos de tensión que serían imágenes que no quisiéramos nosotros estar transmitiendo en estos momentos y ahí observamos en imágenes en vivo y en directo al estilo de HCH de lo que está ocurriendo en estos momentos aquí en este sector de Villanueva. Por allá el sector de la izquierda, Eduardo, vamos a enfocar ahí a la izquierda con mucha precaución. Cuando en este momento va la Policía Nacional, van avanzando, están avanzando en estos momentos para poder ganar pues un poco de terreno y de esta manera acercarse a los protestantes. Tenemos mucho cuidado por este sector. Allá vemos a la Policía Nacional y por la parte de arriba, ahí se puede observar donde pues están los muchachos. Estamos hablando jóvenes que no pasan en su mayoría de unos 25 años de edad. Imágenes que transmitimos compañeros en vivo y en directo desde este sector. Una gran cantidad de elementos ubicados en esta zona, pero que todavía no se ha podido llegar hasta ese punto. Así que esto es lo que está ocurriendo en esta zona. Seguimos manteniendo imágenes en vivo y en directo a la espera de poder pues ver si logran desalojar. Hay una grúa que está esperando poder movilizar todos estos camiones. Está también la tanqueta lista para poder replegar manifestantes, pero como les digo, aquí sería inútil su uso ya que ellos encuentran en la parte alta de las montañas. Y observamos pues a estos jóvenes cómo se han refugiado en la parte alta. Así que estamos aquí a la espera de poder seguir transmitiendo en vivo y en directo lo que está ocurriendo. Compañeros en estudio, escucha sus comentarios. Si no, seguimos aquí, Pablo.